Música Florida restó, pastas y mariscos, vení y probá las especialidades de la casa Risotto negro con langostinos, ravioles de salmón, mollejas grilladas, paella, trucha Todos los jueves, 20% de descuento en pastas a elección Roca 3594, Esquina Mitre, Florida Música I spend all my money, bought a big old fancy car For this bright heart, honey's, oh yeah you know who you are Keep me up till the sun is high, till the birds start calling my name Nos estamos preparando bien, recién empezamos, es el tercer día de entrenamiento Con lo cual, imaginate que no tenemos ningún tipo de conclusión Pero estamos bien, me gustó, estos primeros tres días fueron lindos ¿Cómo están llamando el grupo teniendo en cuenta que hay tantos chicos jóvenes Al lado de tanta gente con tanta experiencia como vos, como Andrés, como Nocioni? Bueno, se hace una mezcla, estas mezclas que hay en los equipos un poco, no sé si te diría rara Pero una mezcla que yo creo que es positiva al final del día, es positiva, suma un montón Para ellos y para nosotros Y Sergio tiene un montón de experiencia, ha vivido diferentes tipos de procesos Desde diferentes ángulos Con lo cual, obviamente, eso tiene un valor alto Cuatro Naciones, al ser tan cerca del inicio de la preparación Es un torneo que sirve más para prepararse, para usarlo como preparación Que otra cosa Después los torneos que vienen más adelante, como la Tutu Machado, por ejemplo Que están a una semana del torneo Sirven, si bien para la última parte de la preparación También sirven como para usarlos de una especie de baremo Ver en qué momento, en qué punto estás en comparación con demás equipos En qué punto estás de tu preparación y cómo llegás al torneo Sirven para eso, para tener una vara, para tener una medida Que te indica dónde estás ¿Y cómo se guía a los más jóvenes en este camino? En cuanto, sabiendo que la Argentina es uno de los grandes candidatos A quedarse por lo menos a clasificar a los Juegos de Río Yo creo que la única forma de guiar a alguien es Haciendo, tratar de hacer las cosas lo mejor posible Con la esperanza de que ellos identifiquen eso y lo copien ¡Está bien! ¿Por qué yo creo que la Argentina es un arroz ¡Fel hid ¡Suscríbete al canal!